Música 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 Buenas Explicación Muchos de ustedes se preguntaran por que tenemos tantos programas tan seguidos Pero bueno, Salomón les explicara un poco por que Para volver a mi trabajo, esta vez voy a explicar un poco yo Pero... Ok, no te preocupes Primero que todo, el programa no me da la gana Va a seguir siendo investigativo Vamos a seguir investigando, haciendo entrevistas, que no se que Pero el problema es que vamos a evitar De ser tan politico y vamos a ser mas social Así que primer cambio, no me da la gana mas social Menos politico Obviamente de mas social que politico Porque acabamos de pasar unas elecciones bastante agitadas Como nunca se había visto en ese país Que muchas personas concuerdan en eso Pero sin embargo, bueno Ya, votamos Ganó Señor Ricardo Martinelli Y seguimos adelante Como el país va a seguir adelante Entonces Nosotros lo que vamos a hacer No va a haber tantas figuras politica Porque sabemos que nosotros Que ustedes ya tambien están bastante agotados De esa euforia politica Así que vamos a mantener mas bien enfocar lo que es el problema social O sea, vamos a seguir investigando Los asuntos que ustedes nos manden Problemas Pero nosotros simplemente vamos a mantenernos en el enfoque de que ustedes nos ven Si aparece una persona politica Bueno, será ya algo Es algo extra No es tanto el enfoque de la politica Si Claro, le tenemos una entrevista Para señalar a la gente Y tenemos un corto ahí De lo que estamos preparando Más o menos acerca de lo Que es mas enfoque social Y menos politico Pero vamos Espero que le guste Tengo 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 En fin, significa que todo fue bien. Lo que ha pasado como grupo es que por lo menos hemos estado ensayando y varias veces me llamaba a la policía. Siempre un problema para cualquier banda aquí en Panamá es donde ensayar. No me da la gana y espero que siempre estén apoyando el arte y la música en Panamá. Ok, me pareció como que la han creado en Panamá, ¿verdad? Yo vi un poco antes que estaba reyéndose diciendo que... Sí, pero tranquilo. Pero bueno, el segundo enfoque que no me da la gana va a ser totalmente diferente. Ya, además no me da la gana las ferias de Panamá y las festividades folclónicas. Salomón, explícanos un poco de eso. Ok, sí es cierto, tenemos antes ferias, fiestas, Panamá, bueno, para eso. Queremos a tal día de nuevo, nos celebramos, perfecto. Bien, la cosa es que, como un país tan rico en cultura como el nuestro, pensamos que, hey, ¿por qué no? Hay que mostrar esa cosa. Y también intentar de alguna forma, ¿sabes, no? Siempre llamando a las buenas maneras y buenas costumbres de un panameño, intentando recordar a nuestro pueblo que de hoy en esta fiesta, aunque a muchos ya se han olvidado, las fiestas patronales son por un salto patrón del pueblo en el que se esté. También tenemos bastantes festividades típicas, como son las festividades de Manito, de Okul, las festividades de la Collera, para tantas festividades, porque este es un país tan rico, culturalmente, pero que mucha gente se le olvida de dónde vienen, por qué son, y cuál es el objetivo de ellas, ¿no? Y sí vamos a tratar de que llevas a ustedes lo más pesado. Así, para que ustedes sientan que están allá adentro. Y para eso, contratamos a personas. Hemos contratado a personas, así es. No me da ganas, ha crecido, tenemos plata, y es que no tienen estos bolsillos, ¿no? Entonces, vamos a ver que las personas que hemos contratado son profesionales en ferias, así que ellos van a estar, saben cuáles son los puntos más divertidos, van a meterse, van a grabar, o sea, que ustedes cuando vean el programa, dicen que estuvieran dentro de la feria, y va a ser algo espectacular. Bueno, y creo que tenemos un video que pueden ver, así que como un parámbulo, ¿sí? Sí, podemos parar el corto, ¿no? Sí, enseñamos. Bien. ¡La música de sonidos van a la de esta noche! ¡Renny Fire! ¡Operamos y nueve! ¡No internacionales sonos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Morolo! ¡Chacet! ¡Lamás! ¡Una ramaña en gancho! ¡Malín y más! ¡No te lo podemos dar! ¡Chop! ¡Una ramaña en gancho! ¡Una ramaña en gancho! ¡Es que te tiene control! ¡Bombo, Dan! ¡Bombo, Dan! ¡Esta es un bravo ala, buey! ¡Vaya la, vaya la! ¡Cuántos sonidos! ¡Bombo, Dan! ¡Bombo, Dan! ¡Vaya la, Katy! ¡Bombo, Dan! ¡Bombo, Dan! ¡Bombo, Dan! ¡Bombo, Dan! Ajá, vi que le gusté el programa bastante. ¿Tú crees que le gustó este programa? Le di unas triples risas. Pero bueno, como último punto de no me da la gana, vamos a hacer que ustedes sean más interactivos con nosotros. Nosotros vamos a preguntarles a ustedes, de una forma más enfática y más directa, ¿qué es lo que a ustedes no les da la gana que sea su siguiente en Panamá? Pero ustedes van a preguntarles, les vamos a mostrarle un pedazo así para que ahora, señores, este nuevo segmento, ustedes no nos van a mandar, qué es lo que nos da la gana. Así que a ustedes puedan saber de qué es lo que a los formas hacemos de entender a nosotros, qué es lo que a los que nos da la gana, y por qué no nos da la gana, estoy diciendo que es el inoculado. Muchas gracias y espero que les guste la innovación y no me da miedo. Pues si, las pobres ancianitas suben, se caen, mira, si a mi no me da la gana de que esta gente siga manejando este país. No me da la gana de que siga manejando este país, no me da la gana de que siga manejando este es el poder, entonces, como yo no soy ni invitada para de contamos de esto, me da la gana de compartir. Más gente embrenada, no me da la gana de que algo más sucede aquí en Panamá.